se hace responsable por los comentarios, juicios u opiniones emitidos durante este espacio. Muy buenos días, buenos días, buenos días. Bienvenidos a su espacio de las 10 de la mañana de Santo Domingo, República Dominicana. Hoy es martes, martes 14 de mayo del año 2019, casi, casi quincena. Mañana prepararse para salir, compartir, porque a la gente le da por salir. Cuando uno es quincena, pues tiene platica, ¿verdad? Nunca olvidemos que el tiempo de Dios es perfecto y se hará su voluntad. Queremos decirles felicidades a todos los cumpleaños en su día. Saludos a la gente que está sintonizada, como todos los días, fieles seguidores a Un Café Con. En esta oportunidad vamos a compartir un café con Alejandro Rivas, que él es paisano, venezolano, de Caracas, ¿verdad Alejandro? Sí, correcto. Él es director del restaurante Maps Capsual Bistro y del grupo Samaná. ¿Samaná se está en línea? Saman Capital. Saman Capital, exacto. Presentamos al gerente general de la emisora Héctor Mena, quien está en los controles, quien les habla, Egmil y Tomás. Nos puedes ver por nuestra cuenta de Un Café Con RD en Instagram. También nos puedes ver por nuestra cuenta de Generaciones Radio en Facebook, YouTube, Periscope y en Twitch. Y nos puedes escribir por nuestra página web generacionesradio.com, donde también nos puedes escuchar directamente desde allí. Buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido, Alejandro. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes. Cuéntanos un poquito de tu historia. Antes de llegar a la República Dominicana, ya hemos tenido varios paisanos que nos han comentado su historia, cada una diferente. Unos por trabajo, otros por la crisis social, otros por proyectarse, digamos, un trampolín para proyectarse en otros países. En tu caso, ¿cuál fue y qué hacías en Venezuela? ¿Qué te dedicabas en Venezuela? Bueno, el Grupo Saman Capital se fundó en Venezuela. Somos un grupo que representamos marcas y emprendemos negocios nuevos también. En Venezuela tenemos Rocket Car Wash, que fue el primer negocio con el que empezamos, que es un autolavado. Se encuentra actualmente, está en el Tolón, en el San Ignacio. Estuvimos en muchas plazas en el país. Y después fuimos creciendo, nos diversificamos un poco hacia el área de restauración, que ahí empezó Los Burros Geniales, que es otra de las marcas que opera Grupo Saman Capital, que es un restaurante de comida mexicana, todavía con presencia en Venezuela, en el Centro San Ignacio. Y luego también nos fuimos hacia el área de ladería. Tuvimos Batis Milshakes, que todavía está en Venezuela, en la Universidad Católica de Puerto Ordaz y en el Centro Comercial Tolón, de Caracas. Y hace seis años decidimos montar el primer Car Wash aquí en República Dominicana y lo abrimos junto de la mano del Fondo Valores Inmobiliario, que es los propietarios del Centro Comercial Blue Mall. Nos invitaron a presentar la propuesta de Rocket para ese espacio y hace seis años lo fundamos. Y a partir de ahí hemos ido creciendo. Ya aquí en República Dominicana, como bien dijiste, fundamos MAPS, Casual Bistro, que es un bistro basado en la geogastronomía, en el comensal viaje por los sabores del mundo. Tenemos platos de Italia, de Francia, de India, de Colombia, de Argentina, de España, de Noruega, de Inglaterra. Y la idea, pues eso ha calado mucho. Y la otra área que nosotros manejamos, que es dentro de la empresa, es la parte de retail. Nosotros aquí representamos a Max Mara, Nine West, Steve Madden, Superga, Brioni. Tenemos varias tiendas de calzado en el país también. Pero tú a tu vida te pasas antes de ser empresario desde... Bueno, no eres tan viejo, no, como yo, ¿no? Pero siempre pasaste en una proyección de ser empresario, estudiaste una carrera, te dedicaste... Sí, yo soy abogado de profesión, con especialización en el área de franquicia. Y siempre estuve, pues, muy ligado a los negocios de chiquito, al tema del emprendimiento. Formé parte de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Venezuela. Y de ahí, básicamente, te enseñan a ver el autoempleo como un modo de vida. O sea, entonces, se surgió la oportunidad en el transcurso de los que te graduaste, de invertir en algo, proyectarte en algo, que fueron los carguas que aperturaste en Caracas. Correcto. Ese fue el primer emprendimiento. Y de ahí empezamos a hacer un pool de marcas y de negocios entre varios socios. Y hoy en día, bueno, como te digo, somos un grupo. Que la marca Paraguas es Grupo Saman Capital. O sea, es la empresa Holding. Y debajo de ella, pues, tenemos varias unidades de negocio. Principalmente en retail y en gastronomía. ¿Gastronomía por qué? ¿Te llama la atención a ti la gastronomía? ¿O varios socios están... Bueno, es una posibilidad, es una buena inversión, hay que... Mira, nosotros vemos la gastronomía no solamente desde el punto de vista gastronómico, sino vemos, lo vemos como una unidad de negocio. Unidad de negocio que, a medida que vaya escalando, va teniendo mejor rentabilidad. También, por supuesto, estos son procesos que se estandarizan, como toda franquicia. De hecho, el lunes 20 de este mes estamos abriendo la segunda sucursal de Maps en Acrópolis. Este, ya es un hecho que, bueno, que la apertura está para este 20. Y vamos creciendo. Y en el caso de los burros geniales, fíjate, empezamos por Punta Cana. Y hoy ya tenemos tres tiendas. Tenemos una en Blue Mall Punta Cana, una en Blue Mall Santo Domingo. Y tenemos una en Naco. Cuando ustedes llegan aquí a República Dominicana, ¿vieron el país como una para proyectarse? O ya ustedes habían venido, ya tenían varias cosas aquí y dijeron, bueno, vamos a también invertir aquí en República Dominicana en la comida también. No, la verdad es que la primera vez vinimos por la invitación que nos hizo el Fondo Valorio Inmobiliario a conocer su centro comercial en el Caribe. Nosotros de una vez vinimos, lo conocimos y nos pareció que el mercado era interesante en el área del Carwatch porque había una cultura de cuidado y mantenimiento de vehículos que nos pareció que iba de la mano con nosotros. Y nosotros como Carwatch, Rocket Carwatch es la única franquicia en ese rubro, en el país y te diría que también en Venezuela, en el que todos los procesos están estandarizados. Entonces dijimos, bueno, vamos a replicar una tienda, el concepto de nosotros aquí. Y la idea de Rocket en este caso fue acercar el Carwatch al cliente. No que el cliente tenga que ir al Carwatch, sino que una vez que el cliente está dentro de la plaza, dentro del mall, pues pueda disfrutar de su tiempo mientras deja su carro con nosotros. Ah, tú viste dentro del mall. Sí, dentro del mall. Porque ya he visto los conceptos también que hacen en Estados Unidos, en Miami, por ejemplo, que el Carwatch se dirige directamente, lo llamas, mira, que no quiero salir, estoy aquí acostado, ven a lavarme el carro. Y va directamente a una van y se dirige hacia la, igual que esto también, ¿cómo se dice? De los perros veterinarios, que van y lavan el perro, te lo acomodan y todo, nada más creo que es para cortarle y para peinarle y lavarle. No, nosotros lo que tratamos es que, por ejemplo, en este caso el Carwatch sea una tienda más dentro del centro comercial. O sea, que la gente no busque parqueo, que lo deje con nosotros. De hecho, el concepto se llama autopark porque buscamos que sea una especie de valeparking con servicio de detailing. Que detailing es cuidado y embellecimiento de vehículos. Leather, pulido, hidrataciones, fumigación, etc. Me voy a ir a tu fan club porque tienes muchos corazones, por ahí que está la gente. Saludos a todos, ahorita los saludos, vamos a terminar un poquito aquí. Saludos a Gladys, Rudy Los Santos, saludos a Rudy, La Barbie, Reynosa, Malquer, Maggie Ritmo. Saludos a Maggie Ritmo. Estamos esperando un concierto llanero, a ver cuándo se da otra vez el concierto llanero este año. Bueno, Miguelín, saludos a todos. Gracias por sintonizarnos el día de hoy. Estamos conversando con Alejandro Rivas, director de Maps Casual Bistro y del grupo Samaná Capital. ¿Correcto? Lo dije bien. Samán, Samán, pero está bien. Samana, no, Samana. Samán, como el árbol, como el árbol Samán. ¿Y lo que puse por Samaná? Samán, no sé. Samán. Bueno, se fue una... Samán Capital. Samán Capital. Digamos el concepto de más. Un poquito ese concepto de... Aquí siempre hemos conversado con la gente que tiene restaurantes de comida, que digamos el gusto, la gastronomía dominicana es un poquito, digamos el gusto al dominicano es un poquito complicado, ¿no? Entonces uno, hay gente que ha hecho fusiones con la comida venezolana, este, aquí la gente come mucho, no es que, no voy a criticar la comida porque la comida de cada país es exquisita. Tiene sus buenas cosas y como las... Cosas buenas como cosas malas. Pero aquí la gente tiene una cultura de comer en la calle, eso sí, mucho más que en Venezuela. Aquí hay un tapón y bueno, mira, vamos a comer aquí, comemos aquí, no paramos y ya está. O consigues, mira, un frito ahí en la calle y me voy a parar y comé un frito. Pero el... Como te decía, la gente aquí es complicado complacer al dominicano. No es que tú vas a complacer a todo el mundo porque eso es imposible. Ustedes cuando incursionaron con Maps, se sentaron y dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Maps es un proyecto que lleva muchísima investigación atrás, o sea, tenemos casi tres años abiertos, pero realmente desde que empezamos a trabajar en la idea del restaurante, pueden ser ya cinco años, o sea, pasamos dos años de investigación. ¿Por qué investigación? Porque detrás de cada plato, o sea, por ejemplo, interpretar un chicken ticamasala de la India, pero a la vez en la misma carta, presentar una reina pepiada, o por ejemplo, una crepe de Francia, o por ejemplo, un chateaubriand de Francia, o una guacamole azteca preparada en el molcajete de piedra, que son instrumentos que uno requiere para poder sacar un plato a la manera tradicional, debes tener también conocimiento de las técnicas, de la sazón, de los sabores y todo eso. Entonces, como tú dices, luego en criollo decimos aplatanarlo un poco al mercado local, para que, bueno, para que obviamente sea un producto comercial. Nosotros actualmente manejamos más de 42 banderas. Cuando decimos 42 banderas, que tenemos 42 platos distintos, de distintos países. Entonces, obviamente, eso es un reto a nivel gastronómico, pero el concepto de MAPS es de la geogastronomía. ¿Por qué geogastronomía? Porque la idea es que el comensal viaje por los sabores del mundo. Entonces tú, una de las cosas más ricas de viajar, que siempre que viajas te preguntan, mire, ¿y qué tal? ¿Fuiste a Argentina? ¿Comiste el churrasco? Mira, ¿fuiste a México? ¿Probaste los tacos? Mira, ¿fuiste a Estados Unidos, a Nueva York? ¿Hamburguesa te comiste? Entonces, eso es la experiencia que nosotros queremos, que vivan los comensales, que nos visitan. Y MAPS es una marca que sí, que sale su primera tienda, su primera sucursal es en República Dominicana, pero nosotros vamos a participar en la Expo Franquicia este año y tenemos muchos interesados hacia Bávaro, hacia Santiago, hacia Bogotá, hacia Chile, en los que estoy seguro que la marca en un plazo, a mediano plazo y a largo plazo, pues va a tener presencia en varios países. O sea, que fue un concepto que ustedes fueron a grandes países. ¿Ustedes comenzaron con cuántos países? No, nosotros en MAPS cambiamos la carta cada tres meses. O sea, nosotros cada trimestre, presentamos una carta nueva. ¿Pero metemos un país nuevo o...? No, normalmente los cambios, por supuesto, se quedan los clásicos, los que la gente más ha gustado y tratamos de estar innovando, entendiendo e incorporando nuevas banderas. Por ejemplo, para el próximo menú viene un salmón de chile, pero una receta que se hace en hoja de plátano. Que nunca habían cocinado con ningún plato chileno. Nunca habíamos trabajado con ningún plato chileno. Para nosotros, por ejemplo, este menú que están dando el actual, nosotros somos muy respetuosos de la gastronomía dominicana. Entendemos que es una gastronomía muy rica y retadora. Y por eso nunca habíamos trabajado un plato de comida dominicana. Sacamos uno, por fin, luego de dos años, con mucha ayuda de chefs locales que nos han asesorado. Hicimos una versión de una paella española, pero con ingredientes dominicanos. Hicimos la primera paella dominicana. Básicamente está inspirado en lo que es el locrio, pero nosotros trabajamos las técnicas tradicionales de la paella. Presentamos en una paellera y lo trabajamos con porbeli, longaniza, chicharrón, aguacate. Entonces, ha sido un plato, de hecho, que está en el top ten de los más vendidos siempre. Tiene dos meses de que lo incorporamos. ¿Y por qué dos años? ¿Y por qué tú damos tanto tiempo para adaptarlo al menú? Porque somos muy respetuosos de eso. Nosotros, por ejemplo, cuando vivíamos en Venezuela, bueno, tenemos allá un restaurante de comida venezolana que se llama Mingo. Y siempre nos gustó que de repente si venían chefs de afuera o si venían alguien, fueran respetuosos de querer replicar. Primero tienes que entender la gastronomía. Nos sonaba hasta arrogante plantear una propuesta de comida dominicana sin realmente conocer un poquito más. Y la verdad es que nos fuimos formando y dimos con esto, que es una versión, no es un plato típico, porque eso es otra de las opciones que maneja Maps, que sean versiones, interpretaciones. Y ahí lo que hicimos fue una interpretación de varios ingredientes y utilizamos las técnicas de un plato español, como la paella, pero llevado con productos locales y de altísima calidad. Y el producto quedó espectacular. O sea, la pegó. La paella dominicana. El final. Como dicen aquí, el final. Sí, es que he escuchado a varios chefs, digamos venezolanos, y también emprendedores venezolanos, que hacen adaptaciones, por ejemplo, cachapa, le ponen, este, escuché la última vez que vino alguien, que tiene una empresa de cachapa, que viene de cachapa, y me dice, no, le puse una cachapa con beringena. Mire, y se vende, porque la gente me estaba pidiendo que le hiciéramos ciertas adaptaciones a la cachapa para que le también pudiera gustar más de lo que suele gustar la cachapa normalmente. Por supuesto. Nosotros incluso tenemos una torre de mini cachapitas. O sea, una torre de mini cachapas y la terminamos con un fondue de queso encima. Se va a imaginar que tú, como estás metido en la comida, debes de saber cocinar perfectamente, debes tener tu debilidad por la comida, por la cocina. Bueno, digamos que no se me quema el arroz. Ah, bueno, por lo menos, ¿no? Porque a mí se me quema hasta el agua. Yo soy mala, bueno, no soy tan mala, ¿no? Pero bueno, se hace un arroz y un bistec y ya, pues ahí no me pidas más nada porque más allá no sé. Pero si es una, una, no sé si sea, un hobby que tienes, la cocina, te interesa. No, bueno, ya, ya, ya es un... O por obligación te vistes, tienes que incursionar correctamente. Empezó siendo también un poco de mi familia, le gusta mucho cocinar, sobre todo mi mamá es peruana y mi papá es uruguayo. Entonces, este, los asados en la casa siempre era una traición. Y, bueno, digamos que yo aprendí a través de la parrilla, del humo, de cocinar con las técnicas sureñas. Y a partir de ahí, de una pasión, después lo llevamos a analizarlo como, como te lo dije, como una oportunidad de negocio en el que, como todo negocio, se evalúan sus costos, se evalúa la inversión, se evalúan los tiempos de retorno y sobre eso se tomó la decisión de empezar a crecer en esa área también. Tú tienes ya tres años en el mercado. ¿Cómo ha sido el proceso de evolución desde un principio hasta la actualidad? ¿Cómo ha sido el desarrollo, digamos, de Maps? Es un mercado muy competido, sobre todo en el área de la restauración. Y yo diría que en general, en retail también nos pasa lo mismo. Están todos los grandes grupos aquí también, con presencia en el país. Y en los carwash ni hablar, pues aquí en Calquina también hay los carwash, ¿no? Pero yo te diría que en el área de restauración, el gran reto de un restaurante es pasar los dos años. Ahí es donde se presenta lo más difícil. De hecho, es una estadística mundial que el 80% de los restaurantes no pasan los dos años y el 93% no pasa de los cuatro años. Entonces, para nosotros haber pasado ya, digamos, esos dos años y estar ahorita en números positivos, en números verdes y creciendo en transacciones, que es lo más importante, porque estás creciendo en un número de clientes, indudablemente, y abriendo una segunda sucursal y con la cantidad de cartas de interés que estamos recibiendo por parte de posibles franquiciados, o como lo llamamos nosotros, socios operadores. Entonces, bueno, indudablemente tenemos un plan de crecimiento que va respaldado por una clientela que está buscando lo que nosotros estamos planteando. Además, ese dinamismo de cambiar el menú cada tres meses nos da esa versatilidad de que la gente diga, vamos a probar qué nuevo hay, vamos a ver qué otro plato crearon o qué otro plato están interpretando. Digo creando porque fíjate que la paya la creamos, pero, por ejemplo, como te comenté, el chileno, estamos interpretando una receta de un chef chileno y la estamos llevando a MAPS. Por ejemplo, en MAPS actualmente, en la última carta, incorporamos un plato brasileño. No es muy fácil conseguir un plato de Brasil. Nosotros interpretamos una receta del chef André de Luca y sacamos una picaña farofa. Y la verdad que también, por cierto, al mercado dominicano le encantó este plato. O sea, picaña aquí es equivalente a culote, como lo llaman, ¿no? En Venezuela es punta trasera. Entonces, aquí es picaña, en Brasil es picaña, e hicimos una interpretación de ese plato y nos ha ido muy bien. Claro, es un reto, es muy reto, o sea, es demasiado el reto cambiar el menú cada tres meses. Cuando te digo que cambiamos el menú, nosotros, por ejemplo, incorporamos 13 platos y quitamos otros. Entonces, realmente, de un menú de 80 platos, tú nada más cambiaste 13. Pero si tú lo ves al cierre del 2019, o, por ejemplo, al cierre del 2018, nosotros en el 2018 incorporamos 37 platos en todo el año. Pero bueno, son platos que también rotan y que algunos vuelven. O sea, por ejemplo, el Thai Coconut Rice o la Kinoa al Walk, que eran unos clásicos de Maps, tenían dos menús sin estar. Pero la gente los quiere traer y los volvimos a poner. Y son platos para darle un poquito de movilidad. O sea, como que los rota. Sí, bueno, son estrategias para generar transacciones en punto de venta. Imagínate, tienes que tener un estudio sobre eso, porque imagínate, es difícil, ¿no? Tener, bueno, aparte que ustedes tienen un gran pool de empresas ya aquí en República Dominicana y en Venezuela. ¿Todavía mantienen las mismas en Venezuela, a pesar de la situación que tiene el país? Todavía tenemos presencia ya, como te dije, en el Car Wash. Tenemos dos Car Wash actualmente, en el Tolón y en el Centro San Ignacio. Burros Geniales, también en el San Ignacio, a nivel Blandín. Y Batis, lo tenemos en el Centro Comercial Tolón, a nivel Feria. Y en la Universidad Católica de Puerto Ordaz, a través de un franquiciado. ¿Y el de comida venezolana que tenías allá? Mingo, en el quinto piso de Paso de Latillo. ¿Todavía está? Sí. ¿Ustedes, desde que parturaron, tienen los mismos restaurantes? No, teníamos más. Más unidades. Teníamos el área de ropa, también, que es uno de los... También aprovecho y te invito a pasar, abrimos un outlet de... de calzado, en Acrópolis. Lo abrimos hace una semana. Eso era uno de los negocios que nosotros manejábamos en Venezuela, específicamente en La Candelaria. En la Plaza de La Candelaria teníamos Adiplanet, que era una tienda de días y Reebok. Y, básicamente, ahorita estamos haciendo lo mismo. Tenemos seis días de abierto, pero se llama Original Outlet. Nos pueden seguir también en Instagram. Es una tienda online, pero también tiene una tienda física. Y, la verdad es que la receptividad ha sido muy buena porque, por ejemplo, en este caso, productos que puedes conseguir en una tienda a full price, por decir un ejemplo, 12 mil pesos un par de zapatos en Original Outlet, probablemente esté en 5 mil pesos. También, obviamente, tenemos zapatos desde 800 pesos en adelante, porque es un outlet. Pero tenemos toda la gama, originales. Y, cuando digo toda la gama, tenemos la gama de lujo de Adidas y Reebok, y la parte sencilla también. O sea, que esto es un outlet. En Venezuela habían, bueno, en Caracas había varias tiendas outlet y eran muy buenísimas. Por cierto, hay una que quedaba en Boleita. Boleita, no me acuerdo el nombre. Dios mío, qué pasaba con el nombre. Este, que quedaba en Boleita, muy famosa la tienda y hacían unos outlet ahí. Acá quedaba una Tommy y creo que una Adidas en Boleita Center. Y, mire, era muy buena. Así que, así que tienen la oportunidad de visitar a entonces el Acrópolis. ¿Cómo se llama la tienda? Original Outlet. Original Outlet. ¿En qué nivel está? Está en el piso 1. En el piso 1, ya saben. En el centro comercial Acrópolis para que yo visitar. Y próximamente, otro MAPS en el Acrópolis. ¿Por qué tan cerca? Digamos, de lugar. Bueno, la verdad es porque se presentaron las oportunidades así. O sea, decir... O sea, te llego, mira, es ahí y es ahí. El grupo Acrópolis se nos acercó y nos planteó la posibilidad de aperturar. Este, y la verdad es que obviamente MAPS es un restaurante que a nivel corporativo funciona muy bien. Cuando tiene un nivel corporativo, nosotros en Blue Mall actualmente atendemos muchos clientes de la Torre Oficina y de las oficinas alrededor de la Churchill porque somos una opción de restaurante, no fast food, con servicio, con mesonero, tal, pero con un precio bastante factible para los presupuestos de cualquier familia dominicana. Sí, porque la gente dice, mira, en Blue Mall todo es caro. Sí, la gente piensa que todo es caro, pero no, la verdad es que hay partes caras, pero por ejemplo, si vas al piso 4, consigues opciones como los burros, como MAPS, este... Y también tienen una venta de perro caliente, ¿no? Estamos en las instalaciones del cine, ellos también nos pidieron que hiciéramos algún concepto ahí y desarrollamos un concepto de Hot Dogs del mundo. Tenemos el Dominican Chimmy, el polaco, el alemán, el de MAPS, y por ahí viene el caraqueño también. ¿Y por qué es Hot Dogs del mundo? ¿Por qué es Hot Dogs? Bueno, MAPS es geogastronomía, es comida del mundo. ¿Pero por qué es porque hacen Hot Dogs? Porque el análisis que hicimos es que la gente consume muchos Hot Dogs en el cine. Es una data, una data importante de todos los cines a nivel mundial, obviamente apartando la parte de caramelería, cotufas o palomitas, como lo llaman acá, el tercer producto más vendido son los Hot Dogs. Entonces, este, luego de ese análisis decidimos, bueno, vamos a incorporar. Vamos a incorporar en esto e incorporarlo. ¿Va a estar nada más en ese cine o tienen pensado expandirse en otros cines también de la misma cadena? probablemente se viene un crecimiento junto con nuestro nuestro partner, en este caso, que sería los cines. Que es Caribe, ¿no? Que está ahí en Caribe. Ahí está Palacio. Palacio del Cine. Bueno, valga la cuña gratis, ¿no? Entonces, ha calado muy bien, ha encajado muy bien en el gusto de las personas que van al cine, entonces los Hot Dogs. ¿Están de qué día a qué día? Nosotros solamente abrimos de juez a domingo en el cine, obviamente. La función es de seis de la tarde hasta las diez de la noche. Y la verdad que sí, sí le ha gustado muchísimo porque te estás comiendo un producto de calidad. Trabajamos con alguien que te entrevistaste, que son los de Gazal. Ah, Gazal. Ellos nos venden todos los que son las salchichas, Muy buenas, por cierto, se las recomiendo. Sí, muy buenas. De guste. Y también hacemos el pan nosotros, hacemos un pan tipo brioche, no es un pan clásico de Hot Dogs, sino es un pan un poco como un pan francés. Este, muy bueno. O sea, que digamos que es un Hot Dogs estilo gourmet. Sí, son Hot Dogs gourmet. Sí. Pero son, por ejemplo, el Dominican Chimmy es con un chorizo de ron, un chorizo que tiene ron, que hace Gazal, el de Maps. Ah, sí, es el que voy a aprobar próximamente, si me estás escuchando. El de Maps, que tiene queso, trufa, o sea, no son ingredientes que normalmente consiguen en un Hot Dogs tradicional. Ok, están abiertos de jueves a domingo, a partir de las 5 de la tarde, ¿no? Correcto. No es que usted va a ir al cine, o sea, usted puede estar por ahí por la feria y aproveche y degusta de los Hot Dogs, no es que tiene que ser para la gente que vaya directamente al cine, no, usted puede pasar, mira, ve los Hot Dogs, le provocó, pero no va al cine, usted lo compra, lo que se sienta en la feria y comparte, y ya está, y así los provee y los degusta. Claro. No es una venta exclusiva para la gente que va a ver una película, no, o sea, tienen la posibilidad de asistir. Desde que comenzaste, háblanos un poquito de los sacrificios, sabemos que los primeros meses la gente se estresa porque no va a entrar el dinero que tiene que entrar, no va a la gente que tiene que entrar. Basada en tu experiencia, ¿qué no debía ser un emprendedor? Digamos, en caso del restaurante de un restaurante y las recomendaciones y tips. Mire, yo primero no me atrevería a decir qué no debe hacer, yo me atrevería a decir qué pienso yo que debe hacer. En mi opinión lo que debe hacer es trabajar muchísimo, planificado y que esas ideas que tienen para que se transformen en negocio tienen que ser ejecutables y para eso hay que tener un plan de acción. Entonces, mi recomendación sería no solamente que la idea sea buena, sino que después veas cómo la puedes llevar a cabo y en el área que estés, bien sea en la parte de importación, alimento, entretenimiento, una idea nunca se transforma en un negocio si no se ejecuta de manera correcta. Entonces, este, el autoempleo a veces tú siempre pasas y dices, coño, mira qué buen negocio ese señor, él está yendo muy bien y está abriendo otra tienda. Ves la parte bonita, no ves la parte de la parte de haberlo trabajado. De la angustia. Correcto, de tener proveedores, de tener 15 nóminas que pagar, compromisos. Además que en el autoempleo, bueno, tu familia depende del éxito que tú tengas y así también los resultados pueden ser buenos, malos, regulares. Ahora te cuento los negocios que tenemos, pero hay muchos que no te he contado que no llegaron a ese negocio y que se invirtió dinero y que hemos logrado. Vemos lo bonito más nos vemos la parte... Claro, y la verdad que yo te digo, yo creo que uno aprende más de un fracaso que de un éxito. O sea, del éxito te queda el sabor bueno y después tienes un gran reto que es crecerlo, mantenerlo, que no cierre. Bueno, además tienes que estar al día con un montón de cosas desde permiso, la parte legal, la parte contable, la parte impositiva, pero bueno, eso ya es un poco más del día a día del trabajo ya que tienes el negocio ongoing. pero como te digo, pasar de... Hay muchísima gente, estoy seguro de lo que nos están escuchando, han tenido ideas buenas. O sea, tú puedes decir, yo tuve una buena idea y de repente ves que otra persona la montó. Pero claro, es que una idea buena requiere que la ejecute. O sea, entonces muchas veces dices, bueno, yo no quiero salir de mi zona de confort, yo no quiero arriesgar. Hay gente que, bueno, y las dos opciones son viables, ¿no? Digamos, emplearse o autoemplearse, pero estás empleado o en tu empresa o en una empresa de un tercero. Pero básicamente las responsabilidades son las mismas. Si tú te paras para un tercero y tienes que cumplir un horario y tienes que venir afeitado y tienes que venir uniformado y tienes que preparar una presentación, lo mismo lo tienes que hacer en tu empresa. Es más, con un mayor... Siendo más estricto contigo mismo porque al ser tu propio jefe tú tienes que exigirte al máximo y además también gerenciar en base al ejemplo y no solamente en base a un buen discurso con tu equipo de trabajo. Claro, es una de las cosas que hemos conversado mucho aquí con los emprendedores que tú puedes tener, mira, yo quiero tener un emprendimiento pero tengo un horario de 8 a 5 en la tarde y yo quiero ser mi jefe, yo quiero tal, y la gente no sabe en el rollo que se está metiendo. La idea no es que te metas en el rollo, la idea es que estés consciente de lo que vas a hacer porque el hecho de que tú seas emprendedor tienes que... no vas a tener horario. Sí, de hecho, tú vas a trabajar el doble de lo que puedes trabajar en una empresa de 8 a 5 a la tarde. Sí, de hecho, yo le digo a mi equipo de trabajo que uno sabe cuándo entra o no cuándo sale. Exactamente. Y también lo digo en la casa porque a veces uno tiene que, bueno, te hay que cerrar caja, a veces, mira, que se enfermó el gerente que tocó y toca. A veces tú dices, pero, ¿cómo hacen para distribuirse? Porque bueno, nosotros ya actualmente damos empleo a más de 106 personas de manera directa entre el car wash, las tiendas de ropa, en los restaurantes. Pero bueno, efectivamente, uno trata de administrar bien el tiempo, pero indudablemente el esfuerzo tiene que ser titánico empezando para que... Y más en mercados como este. Más en mercados en los que realmente... Son mercados muy competitivos. Digamos que son mercados que no perdonan el error. El error se capitaliza. Si tú a un cliente en un restaurante ese día la comida o más que la comida la atención no fue la correcta, probablemente no vuelvas. Y probablemente cuando te pregunten, mira, ¿tú fuiste a ese lugar? Y digas, sí, pero no vayas. O cuando en el cine pasa, ¿qué tal la película? ¿Te gustó? No, la verdad es que no. Yo no voy a ver una película que ya me dijiste que no te gustó. Bueno, así pasan los negocios. Igual con el car wash, igual con las tiendas de ropa y aún más en la restauración. Digamos que tú estés de acuerdo en que un servicio debe ir de la calidad del producto, de la mano o por separado. Tiene que ir por arriba el precio de lo que lo vendes. Yo siempre le digo, si nosotros ponemos el precio acá, la calidad tiene que estar acá. En el momento que tú pongas un precio aquí y la calidad no acompaña tu precio, en ese momento tú vas a perder cliente. Porque el cliente queda el servicio, una contraprestación, está dando un dinero, bien sea para, en nuestro caso, para lavar un carro, para comprar una mercancía o para comerse un plato. Si lo que le estás dando por ese dinero no cumple sus expectativas, probablemente ese día perdiste un cliente. Y un cliente que no sale satisfecho, está comprobado también que vale por 10, porque probablemente en su entorno familiar, de trabajo, diga, mira, cuente su experiencia y como te dije, nadie va a algo que no le gustó. No, es verdad. Entonces, para nosotros no solamente es la calidad, sino es que la calidad tiene que estar por arriba del precio. Tenemos que, que el cliente cuando salga diga, valió la pena. Ese valió la pena es lo que te permite crecer como marca y crecer también, obviamente, con tus consumidores. ¿Cuál crees que sea la clave del éxito que tiene actualmente MAPS? La constancia. Este punto es importante porque en la constancia hemos conseguido grandes resultados. Cuando abrimos, nosotros éramos los nuevos de ese piso. De hecho, estábamos nuevos en el país. Y era un concepto que nadie entendía. De hecho, la gente me decía, pero ¿por qué no montaste una franquicia? Entonces, he montado X marca y ya, y te decían cómo trabajarla. Era mucho más fácil para entrar al mercado hacer eso. Pero nosotros nos gustó el reto de emprender este proyecto y en ese piso, por ejemplo, nosotros somos los nuevos todavía porque todos los que están ahí, además de ser grandes competidores y marcas internacionales, franquicias, con presencia en todo el mundo, nos tocó, bueno, con unos titanes al lado. Y la verdad es que hoy en día uno lo cuenta que estamos abriendo la segunda tienda, pero hace dos años pensamos en cerrarlo. Sí. Hace dos años, el primer año fue muy duro. Es muy duro, es muy, muy duro porque no, el cliente, o sea, para armar clientela hace falta hacer el punto. Cuando uno dice hacer el punto, uno cree que abre el negocio y que tienes una cuenta de Instagram y que contactas a dos influencers y ya la gente te conoce. No, no, es que la gente no tiene ni idea. Todavía hay muchísima gente que no tiene ni idea que en piso 4 hay una opción en Blue Mall, precio-calidad para ellos. Hay muchísima. Me atrevo a decir que es más gente la que no conoce eso que la que sí lo conoce. Entonces, el reto, el reto fue mantener, no caer, no caer y entender que, bueno, que el proceso puede ser duro, pero hay que ser muy eficiente durante ese proceso en las tomas de decisiones. En el momento que se tuvo que recortar personal, en el momento que tuvimos que analizar la rentabilidad de los platos porque habían platos que no salían, por ende la mercancía se dañaba, o el speech de venta, el entrenamiento. Para nosotros no vemos los camareros como mesoneros tradicionales. Para nosotros son la fuerza de venta. De hecho, los trabajamos como vendedores y les ponemos incentivos. Entonces, el equipo estaba bastante entrenado, pero a ese punto no llegamos al día uno. Hoy en día te digo, bueno, sí, tenemos un proceso de entrenamiento, todos los manuales están claros, los pasos operativos de procedimiento en cocina están súper estandarizados. Tenemos gente que ya tiene dos años de experiencia, tres años con nosotros desde que abrimos que obviamente no es la misma experiencia cuando tienes que abrir por primera vez. Ya tienes una persona que tiene tres años conociendo la marca internamente, ¿no? Entonces, hoy en día somos el fruto de no haber caído en la desesperación en los primeros años. Ese momento que cuando cumplían los dos años que tú dijiste, bueno, las cuentas aquí no dan, pero no vamos a cerrar, vamos a agotar nuestros últimos cartuchos, vamos a hacer esto, que dice que, como bastes el menú, los platos que no salen, los que sí salen, pero no que la impotencia y la, tú dices, de tirar la toalla, tú dices, mira, me llegó el momento que sí pese a tirar la toalla, ¿no? Es que es más fácil tirar la toalla que seguir, normalmente. Y en el camino, bueno, los que son emprendedores lo saben, recibes más no que sí. O sea, mira, voy a montar esto, no, pero no lo hagas, pues yo creo que es peligroso porque puedes perder dinero. Mira, no, que bueno, lo voy a mantener abierto, pero no estás dando cuenta que es que no funciona. Entonces, es entender que a veces esos no tienen que transformarlo en desafío y tiene que ser la gasolina para echar a andar, bueno, tu emprendimiento, tu negocio. Y eso es lo que ha sido la filosofía de Grupo Saman. O sea, nosotros, empezamos hace 10 años con el Car Wash y ya están. Nosotros los tenemos y están operativos, están funcionando. La gente dice, bueno, ¿y por qué los mantienes? ¿Por qué no los vendes? ¿Por qué? No, es que nosotros, nuestro objetivo como Grupo Saman Capital es que tú digas, mira, esto es un grupo que tiene 100, 200, 300 tiendas en distintas áreas y las mantienen operativas. Somos un grupo operadores. Los que probablemente me han visto en el autolavado, me han visto en el restaurante, soy alguien que está abriendo y cerrando cajas. O sea, soy alguien que vivo en mis negocios intensamente. O sea, es la película, la comiquita que, bueno, yo espero que tú no seas tan viejo como yo, ¿no? Pero, Drupi, él está en todos lados. O sea, claro que tiene que estar pendiente de los negocios, es el deber ser, ¿no? Ah, el otro día un cliente me dijo, ¿tú no eres el del autolavado? El cliente estaba en Maps. Le digo, sí. Me dice, ah, es que te vi ahí, sí, sí. Y acá estás, sí, sí, también. Pero lo interesante es que después fue para Superga y yo estaba ahí en la tienda de zapatos. Yo también estaba ahí. Le digo, pero ya va, y tú, le digo, No es que tenga varios clones, que soy el mismo. Y no es que no tengamos equipo de trabajo, sino que es que uno pasa, ve, entiende, y todo es un proceso de venta. Todo el día, nosotros salimos a la calle y todo el día tú estás vendiendo. Estás vendiendo tu marca personal, estás vendiendo tus negocios, estás vendiendo comida, estás vendiendo... Todo en este mundo se vende y para nosotros es importante entender los procesos de venta y para entenderlo. A veces dices, mira, ¿pero qué le gusta el dominicano? Bueno, mira, eso no es así de fácil, eso no es que es una respuesta a más vez. Tienes que sentarte y ver cómo ellos se comportan en la tienda, que buscan de repente los zapatos amarillos no era lo que vendíamos. Pero al principio compramos amarillos. Ah, bueno, ahorita estamos comprando gris. Ah, bueno, pero eso no, eso es una curva de aprendizaje. Tengo una colección de zapatos amarillos que no salieron. Pero bueno, eso es así. Pero es que ese es el tema. Uno no puede complacer a todo el mundo porque eso es imposible, señores. Pero bueno, tiene una media. Hay una media que usted puede complacer al que le gustan los amarillos y al que no le gustan los amarillos, que le gustan los grises, que le gustan los rosados y que le gustan los fusias. Correcto. Porque hasta las uñas se están colocando hombres ahora también en las uñas postizas. Lo que sí le puedo decir es que aquellas personas que estén buscando emprender su propio negocio, como Grupo Saman Capital, tenemos mucho portafolio de marcas para el sector franquicia. Por ejemplo, si tú quisieras un Rocket Car Wash, lo puedes obtener vía franquicia. ¿Pero usted vende la franquicia al 100% o al 50? Al 100%. Al 100%. Al 100%. Hacemos algunas alianzas de repente, porque, por ejemplo, quieres desarrollar un territorio, que no es el caso aquí, pero, por ejemplo, Santiago de Chile. ¿Quieres desarrollar Santiago de Chile? Bueno, de repente, por la inversión que representa eso, lo hacemos en conjunto, ¿no? Para que sea más viable. O, por ejemplo, el caso de Maps. Mira, no, yo quiero montar un Maps, me gustó el concepto, lo vi, no solamente gastronómicamente hablando, sino que te gusten los números, ¿no? Porque al fin y al cabo, como te digo, uno no está aquí por el amor al arte, uno está aquí porque esto es un trabajo, es un negocio. Entonces, como toda franquicia, uno tiene que exhibir y presentar los resultados numéricos de las tiendas que están gastando. El mejor ejemplo es que no crecieras un negocio y estarías perdiendo. Estamos abriendo otra tienda, Los Burros Geniales tiene cuatro tiendas ya en el país, Rocket está abriendo otra sucursal también. Entonces, nada, son negocios que realmente los creamos desde cero y por eso estamos muy claros de cuál es el potencial que tienen estos negocios a nivel de rendimiento del dinero. Claro, y no es que sea un trabajo arduo y titánico porque mantenerlos es la tarea, bueno, fue la tarea de mantenerlos para lograr hasta donde llegan o hasta donde están actualmente, que ya están abriendo franquicias y la idea es proyectarse también hacia otras ciudades y países, ¿no? Pero fue una tarea titánica, ¿no? O sea, no fue nada fácil. No, 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 nada. Es que nada en la vida es fácil, señores. Tienen que mentalizarse que las cosas vienen a largo plazo, no a corto. De hecho, nosotros tenemos esa visión de largo plazo. De repente, capaz esta misma entrevista la hacemos en 40 años, por favor de Dios. Me ha dado 80. Y de repente... Ay, tía mi edad. Y de repente me dice, mira, ¿y cómo llegaste a tener las 100 unidades de negocio? Te digo, bueno, empecé por una, pero hoy tengo 100. Entonces, este, ese es el reto, ¿no? O sea, no quedarte únicamente en el pudo haber sido, sino que de verdad te animes a hacerlo. Y por supuesto, también hay maneras más seguras. Una de ellas es incorporarse en el sector franquicia porque no tienes que pasar por lo que uno pasó. Uno te entrega ese know-how y te dice, mira, aquí están los manuales, así se abre una tienda, ahí está esto, te entrena el personal, o mira, aquí está el cargo, estos son los servicios, así se pula un carro, así se trabaja el leder, así se hidrata, no sé qué. Este es el amorol, o sea, ya tienes y te ahorras una curva de aprendizaje y creces bajo el paraguas de marcas que están desarrollándose con un plan de crecimiento estructurado que te ayuda a formar parte de lo que puede ser un éxito. Bueno, piensa en la posibilidad entonces de una franquicia y son marcas que están posicionadas y que siguen creciendo, la idea es que aumenten el crecimiento y bueno, la cuestión es mantenerse en el mercado, seguir y proyectarse, que siempre es la idea de un emprendimiento y de una empresa. Llegó la hora de hacer la publicidad y queremos invitarlos a ver los souvenirs, invitaciones, regalos, regalos corporativos, craft y mucho más los puedes conseguir en Tatami Acute. Hace unos trabajos de madera bellísimos, lo mejor de todo es que lo puedes personalizar. Si no sabes qué regalar, puedes ir a su cuenta que tienen todo para ese detalle especial, sobre todo el Día de las Madres. Hoy van a estar en un bazar que se llama 100% Selecto, le invito a que se me conloquen en el Instagram de Tatami Acute y vean dónde van a estar ubicados para que se acerque usted y pueda comprar ese regalo a ese ser querido. Día de las Madres, señores, se viene, aproveche de comprar las cosas a tiempo. Con el Tatami Acute te saca de apuro. Estamos conversando hoy con Alejandro Rivas, director del restaurante Maps Casual Bistro y del grupo Saman Capital. ¿Redes sociales, Alejandro? Bueno, en el caso de Maps, MapsDR, en el caso de Burros Geniales, arroba Burros GenialesDR, en el caso de Rocket, Rocket Car Wash RD, en el caso de Original Outlet, Original Outlet, lo puedes conseguir. En mi caso, tengo la cuenta Geogastronomía, me pueden seguir ahí. Y bueno, nada, esas son nuestras cuentas. ¿Tienes algo? Bueno, en un futuro, digamos, bueno, pronto, ¿quién sabe? ¿Incursionar en otra área de tanto restaurante u otro tipo de productos aparte de tiendas? Sí, ahorita tenemos un proyecto de importación y tenemos un proyecto porcino en la mesa. Son dos proyectos que vamos a traer en el 2020. Una granja porcina. 200 madres. ¿Criar cerdos? Criar cerdos y exportarlos. Ah, bueno, sí, bueno, bueno, es que yo lo vi fue una vez en la feria ganadera y había cerdos ahí, yo los como ya, los como chéveres divinos, riquísimos, ya en el proceso de, no, 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 no me lo imagino. sí, sí, pero bueno, estamos en eso, estamos trabajando en esas dos nuevas unidades de negocio. Y la otra, me dijiste que era... Importación, importación de, vamos a suplir alguna parte de hotelería. Ah, bueno, eso sí, eso sí, aquí hay muchos hoteles, ¿verdad? Lo que es Punta Cana y la Romana. Sí, la parte turística, indudablemente, es un gremio importantísimo en el país. Y la parte alimentaria también. Pero ustedes tienen pensado ya, ya pues, enfocarse en República Dominicana o tienen pensado ya proyectarse, por ejemplo, bueno, vamos ahora a ir a Miami o Chile. Yo creo que indudablemente lo que está sobre la mesa fuera de República Dominicana y fuera de Venezuela es Paraguay, es Chile y poco más lejana, pero Bogotá, Colombia. Sí, poco más lejana. Creo que probablemente crecemos en Paraguay o en Chile. En Paraguay o en Chile. Sí. ¿Tú te irías directamente a tramitar todo allá o ya somos un grupo? Entonces, bueno. No, la idea es que uno también va creciendo dentro de la misma empresa. Así como cuando de repente tú vas ascendiendo, bueno, uno va... De mensajero pasaste a secretaria, de secretaria pasaste a... Sí, a uno le... Asistente. A uno le toca ir abriendo nuevos mercados y que también el equipo de trabajo que ha estado con nosotros también pueda crecer. Es decir, yo quisiera que, y estoy seguro que va a ser así, que alguien de mi equipo va después de estar llevando la parte de gerencia que yo llevo y, bueno, nos tocará abrir a nosotros nuevos mercados para crecer la empresa. Bueno, esa es la idea también, ¿no? Y es el beneficio de todos porque así también, como te digo, el mismo equipo se motiva, creas oportunidades, cargos nuevos que no existían, la gente se puede desarrollar y, bueno, y van creciendo y como esto no es una fundación, van creciendo también en lo económico, ¿no? Claro, bueno, imagínate. Ustedes también meten unos productos que están empacados, ¿no? Sí, eso es otro negocio, Black & Black. Son unas salsas, bueno, prácticamente hacemos ingeniería de alimento, pero nosotros tenemos una marca propia que es Black & Black y tenemos salsa vernesa, salsa wasabi, dragon, soy fusion, soya enjolí, tenemos aceite de ajo tostado, aceite de romero, aceite de albahaca, aceite de trufa. Estos son unos blends, mezclamos aceite de oliva con canola y utilizamos técnicas de impregnación para dar ese aroma. A los que han ido a Maps pues saben que los aceiticos que ustedes prueban en las pizzas, esos aceiticos son de Black & Black, y bueno, es uno de los negocios que también estamos creciendo. ¿Pero ustedes lo venden nada más, esos productos lo venden dentro de Maps o están en algunos automercados? No, nosotros estamos prácticamente en toda la capital y con idea de crecer. Ahorita estamos en algunas sucursales en Nacional, en tienditas como Mid Depot, como City Market, La Placita. Estamos desarrollando junto con alguna marca de automercados grandes, de supermercados aquí. le estamos haciendo marca propia en algunos productos. Algunos de los productos que ustedes consiguen con la marca del supermercado lo desarrollamos nosotros y se los etiquetamos a ellos. Ah, imagínate, si también hacemos la carne, porque nos estuve explicando también la gente de Imexco ese tipo de cosas también. Que ellos venden la carne, pero se la venden y ellos la empacan y ponen sus sellos. Claro, es bueno, es que es una, cada uno lo que quiere es vender y eso es un canal también de venta. Y está más enfocado en el consumo del hogar. Esas madres, esos padres que compran para la casa en el día a día, pues bueno, a los que no la han probado les recomiendo que prueben las salsitas porque, y los aceites, porque realmente son espectaculares y ayudan a que un plato sencillo se transforme en un plato muy rico. Bueno, tengo que probarlo porque yo degusto todo, así que tengo que probar esas salsas para ver qué tal. Claro que sí. Digamos, entonces, Maps, apertura el 20 de... Lunes 20. Lunes 20. Original outlet abrió hace seis días. Seis días. Este, burros geniales, estamos, nuestra planificación de este año es cerrar con dos tiendas más. Eh, una aquí más en la capital y otra fuera en la capital. Ya el de la capital está más claro, estamos en proceso de análisis de contratos. Este, y bueno, nada, con el caso de Rocket también abre en los próximos dos meses abre otra sucursal en Santo Domingo. Este, así que estamos en pleno crecimiento y más bien estamos buscando posibles partners para seguir creciendo. Si la gente quiere contactarles por una franquicia, ¿ustedes van a estar en la expo franquicia cuando es? Nosotros vamos a estar en la expo franquicia que está organizando Front Consulting. Eso va a ser en Blue Mall, en el quinto piso que está Epic Center si no me equivoco actualmente y ahí va a haber la feria. La fecha yo creo que es junio. Yo voy a escuchar algo que... Sí, creo que es junio. Yo les recomiendo porque ahí van a haber varios expositores y se va a estar tratando el tema de franquicias. Incluso van a venir, bueno, representantes de marcas internacionales, algunas del Caribe, otras de Estados Unidos, de Argentina y por supuesto también vamos a estar las marcas locales compitiendo. Mira, pero desde que comenzamos la entrevista no han dejado de parar los corazones. Estoy asombrada, de verdad, tú tienes alguna... Yo creo que alguien está conectado aquí porque desde que comenzamos la entrevista no han parado los corazones y siguen. Aquí dice el chorizo con Ro. Tenemos a la gente... Daniel, ¿cómo estás? Gracias por sintonizarnos Arte al Cuadrado RD. Ustedes tienen la galería detrás de la sirena de la Churchill. Si no me equivoco, Daniel, rectifícame, si no me equivoco porque yo tengo problemas con la memoria. A mi edad ya tú sabes que a mí no le pega la cuestión de la memoria. Saludos a Daniel, era un placer de haber desconectado con nosotros el día de hoy. Elvis, Batleni, Gladys, Nuestra Chicha, Nuestra Chicha se las recomiendo. Excelente la Chicha de Nuestra Chicha. Ayer me hicieron llegar una Chicha riquísima, de verdad que sí. Siempre lo digo. Muy buena. El amor que hace la gente venezolana aquí para emprender es increíble. Mis felicitaciones a todos ustedes emprendedores. Algo más que quieras decir a Cotara, Alejandro. ¿Cuál es el plato que sale, mira, el consentido, digamos, que tú ves que todos los días sale ese plato en Maps? Mira, hoy en día la paella dominicana. La paella. Hoy en día la paella dominicana ha sido impresionante. Impresionante. Y la verdad que no esperábamos que fuera así, pero yo creo que el nombre, el producto, la cantidad, el precio, yo creo que eso lo hace un plato el más buscado, probablemente. Bueno. Todo el éxito del mundo, Alejandro, ¿qué más que quieres decir a Cotara? No, bueno, muchísimas gracias. Bueno, agradecerles a ustedes por la invitación, recordarles que estamos buscando partners para crecer, vía franquicia, todos los que estén interesados, que quieran formar parte del autoempleo como forma de vida, montar su propio negocio, pues, bueno, aquí en Grupo Saman tenemos algo de experiencia y podemos ayudarlos a desarrollar juntos ese negocio que quieren. Algo no tiene muchísimas experiencias, de verdad que sí. Se nota ya que la gente que no pudo ver la entrevista completa la vamos a colgarle en el transcurso de la tarde en las cuentas de nosotros en las redes sociales para que pueda disfrutarlas de la entrevista y tener esos tips importantes para la gente que quiere comenzar un emprendimiento o inclusive ser partner de la gente del grupo Saman Capital. Así que atentos, redes sociales otra vez, Alejandro. Sí, MapsDR, Burros GenialesDR, Geogastronomía, este, Original Outlet, Arroba Original Outlet y bueno, cada una de las marcas tiene su Instagram. Ya saben, si quieren todas las marcas, bueno, me lo preguntan en privado o le escriben en privado a la cuenta de Alejandro que es Geogastronomía, ¿no? Sí, Arroba Geogastronomía. Allí pueden preguntarle, mira, quiero seguir las marcas, cuáles son todas las marcas que ustedes manejan y ustedes hacen, le preguntan y él les manda las direcciones de Instagram a todos ustedes. Bueno, Alejandro, todo el éxito del mundo, gracias por tu visita a nuestro programa de hoy, Un Café con, las puertas de Generaciones Radio quedan abiertas para cuando quieras volver. Atentos a la apertura de Maps en el Acrópolis este 20 de mayo. Aquí los esperamos. Se termina tu espacio de invitaciones para este miércoles a las 10 de la mañana, mañana de Mojitos. Ya tenemos la gente de Mojitos. Hoy en los controles estuvo el director general de la emisora, Héctor Mena, quien les habló, Edmil y Tomás. Si quieres volver a disfrutar de la entrevista del día de hoy, se las recomiendo, por favor, que la busquen en el transcurso de la tarde en la cuenta de Generaciones Radio en Facebook, YouTube, Periscope en Twitch y en la cuenta de Un Café con RD y en E-box y por supuesto en la página web de la emisora. Que tengan un feliz y bendecido día con Dios por delante. Enamos Dios mediante mañana y continúen disfrutando la excelente programación que les ofrece Generaciones Radio. Estés donde estés. Generaciones Radio presentó AECMIL y Tomás en Un Café con Muchachos, estamos en Navidad. Vamos a...